Ellos lo saben que no está en este nivel Ya no tengo excusa Ahora que soy promo Me tocó dar hipartusa Porque la promo ahora soy yo Porque la promo ven de lleno Así que preparen Bariloche Porque la promo ven que ya llegó Para ser puro descontrol Como esta promo no hay otra igual No vengan a comparar Porque no la van a igual La fiesta no se va a terminar Porque la promo ahora soy yo Porque la promo ven de lleno Así que preparen Bariloche Porque la promo ven que ya llegó Para ser puro descontrol Como esta promo no hay otra igual No vengan a comparar Porque no la van a igual La fiesta no se va a terminar Porque la promo ahora soy yo Porque la promo ven que llegó Así que preparen Bariloche Así que preparen Bariloche Porque la promo ven que ya llegó Para ser puro descontrol Como esta promo no hay otra igual No vengan a comparar Porque no la van a igual La fiesta no se va a terminar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video